Un medio que cubre la información de toda la provincia de Valencia y buena parte de Alicante. No es un medio digital nuevo, es una evolución. La unión de medios referentes en sus comarcas para competir entre los mejores. Entre esos medios está laredcomarcal.com. No lo dudes, visita comarcalcv.com. Ofrece un histórico detrás de 1,3 millones de páginas vistas en 2016 y cerca de 800.000 usuarios únicos. Cuenta con una hemeroteca de más de 26.000 noticias. Todos los días visita comarcalcv.com. Radio Buñol. Servicios informativos. Política, sucesos, cultura, deportes, entrevistas. Toda la información comarcal en la 107.9. Muy buenos días y bienvenidos a una nueva edición de los servicios informativos de Radio Buñol dedicados al ámbito local y comarcal correspondiente hoy lunes 24 de enero. Comenzamos como siempre con la lectura de titulares. La Concejalía de Urbanismo de Buñol informa de la documentación a presentar la campaña en la 107.9. La Comisión de Buñol. Pasamos ahora a ampliar nuestra información. Rafa Pérez, concejal de Urbanismo, Obras y Servicios Municipales del Ayuntamiento de Buñol, informa a los vecinos de la localidad que ya disponen de un documento que explica con detalle todos los pasos a seguir para arrancar con el procedimiento de legalización de las casas de monte de nuestro término municipal. La documentación a presentar por los interesados para solicitar la declaración de situación individualizada de minimización de impacto territorial es, primero de todo, una solicitud en el propio registro de entrada, además del plano de localización y clasificación del suelo. Seguidamente, documentación que acredite que la parcela mantiene las características rurales, otra que acredite que la edificación estuviera totalmente acabada antes del 20 de agosto de 2014, otra que acredite la titularidad de la vivienda y otra de que la edificación es una vivienda, ya que no puede estar destinada a otro uso. El Edil Buñolense informa que esta documentación que hay que presentar es, primeramente, para solicitar que la minimización de impacto territorial sea individualizada, con el fin de legalizar cada una de las casas de monte del término municipal. Una vez se apruebe que puede hacerse de forma aislada, entonces ya se pasa a la fase de presentar documentos más extensos, como el informe de integración paisajística, el de prevención de incendios forestales o el de situación de saneamiento de la vivienda, incide Rafa Pérez. El Concejal de Urbanismo recuerda que la Ley 5-2014, de 25 de julio, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje de la Comunidad Valenciana, y desarrollada posteriormente en la Ley 1-2019, de 5 de febrero, regula de forma novedosa el procedimiento para la minimización del impacto ambiental que generan las viviendas construidas irregularmente en suelo no urbanizable. En la Comunidad Valenciana, la gran mayoría de edificaciones construidas en montañas y diseminados no cuentan con la reglamentación debida. Por ello, la Generalitat Valenciana se ha puesto manos a la obra para que todos los valencianos cuenten con sus viviendas legalizadas en la mayor brevedad posible. El Ayuntamiento de Chiva ha convocado una sesión de su pleno ordinario para mañana martes 25 de enero a las 6 de la tarde. El orden del día es el siguiente. Punto número 1, aprobación de los borradores de acta de fecha 28 del 12 del 2021 y 14 del 1 del 2022. Segundo, expediente 440-2022, moción conjunta de todos los grupos municipales al pleno del Ayuntamiento de Chiva relativa a la denominación del año 2022 como año morea, así como diversas proposiciones relativas a eventos municipales en conmemoración de dicha denominación. Tercer punto, expediente 485-2022, dar cuenta de las resoluciones de alcaldía desde número 2021-1628 hasta número 2022-0021, ambas inclusive. Por último, ruegos y preguntas. El Centro de Interpretación del Torico de Chiva ha sido reconocido como colección museográfica permanente en la Comunidad Valenciana por la Consellería de Educación, Cultura y Deporte. De esta forma, el espacio museístico chívano queda integrado en el Sistema Valenciano de Museos. Fue hace unos meses cuando el Ayuntamiento de Chiva presentó dicha solicitud que gracias al asesoramiento que le ha ofrecido el Centro de Estudios Chívanos y el trabajo realizado para cumplimentar con éxito todos los trámites exigidos por la Administración han podido alcanzar este ansiado reconocimiento legal. Desde el Ayuntamiento de Chiva se agradece la colaboración de los cesionarios y donantes de fondos premiados, entre ellos la Peña Taurina. Sin todos ellos, Chiva no podría contar con este espacio etnográfico tan singular dedicado al festejo más querido y declarado de interés regional. A día de hoy, más de 800.000 personas padecen la demencia más común entre los pacientes con deterioro cognitivo, el Alzheimer. Esta cifra, que se estima que sea el doble en 20 años, coloca a esta enfermedad entre las más comunes en la tercera edad. Y es que esta situación no ha hecho más que empeorar desde la llegada de la pandemia. Por ello, los especialistas en neuropsicología del Hospital de Manises alertan de que en estos dos últimos años tan marcados por la crisis sanitaria, se ha detectado el gran impacto que ha tenido y sigue teniendo esta situación entre los pacientes y sus familiares. El Centro Sanitario ha detectado que el estado cognitivo, funcional y conductual de pacientes con demencia ha empeorado durante estos meses de pandemia. Entre los síntomas conductuales que se han manifestado con mayor fuerza destacan la irritabilidad, ansiedad, los trastornos del sueño, la agresividad y la depresión. Es el resultado negativo del aislamiento y la falta de apoyo, ha explicado Anabel Campos, neuropsicóloga del centro. Y es que la interrupción de las rutinas que todos hemos vivido durante estos dos últimos años han afectado especialmente a las personas más vulnerables, como son estos pacientes. La doctora Campos explica que las rutinas de estos pacientes están marcadas por el ejercicio físico y las actividades cognitivas, así como las relaciones sociales y familiares, por lo que los diversos confinamientos han afectado de manera sustancial a los pacientes. Pero las personas con demencia no han sido las únicas afectadas por la pandemia. Según el equipo de neuropsicólogos del Hospital de Manises, hemos detectado que ha aumentado entre cuidadores y familiares de los pacientes la sobrecarga. Hemos detectado un agotamiento y desbordamiento físico y emocional muy fuerte debido a la necesidad de vigilancia constante, los trastornos del sueño y la ansiedad acumulada. Por eso, desde la consulta de neuropsicología del Hospital de Manises, se trata de dar una atención lo más completa posible tanto al paciente con demencia como a los cuidadores principales. Se realiza una valoración cognitiva, conductual y funcional con el fin de establecer un diagnóstico de apoyo al neurólogo. Se crean unas pautas de trabajo cognitivo al paciente y se genera de otros recursos al cuidador para conseguir la mayor autonomía del enfermo y ayudar al manejo de las posibles alteraciones psicológicas y conductuales que pueden aparecer en el proceso degenerativo, explica la doctora Anabel Campos. Además, el Centro Sanitario ha puesto en marcha unos talleres para familiares de pacientes con enfermedad de Alzheimer en los que los profesionales tratan en primera persona con los cuidadores de estos pacientes de manera que aprendan a gestionar las situaciones derivadas de esta enfermedad. En esta charla se informa a los familiares y cuidadores de cómo manejar al paciente con falta de conciencia de enfermedad y de la importancia de realizar con ellos terapias no farmacológicas. También abordamos la enfermedad de Alzheimer de manera integral y tratamos de darles herramientas para la adaptación de las actividades de la vida diaria de estos pacientes, explica la neuropsicóloga. La próxima sesión informativa tendrá lugar el próximo 26 de enero en un formato híbrido por lo que se requiere inscripción y registro de datos para recibir el link a la sala desde donde se podrá atender a la charla y por una cuestión básica de aforo. ¡Suscríbete al canal! Con profesionales de la comarca para acercarte en la actualidad más próxima. Porque la información se merece un tratamiento de calidad. Tucomarca.com Tucomarca.com Cada jueves en tu kiosco Y en internet, tres V dobles, Tucomarca.com Hoy un clic, el nuevo diario digital de la olla de Buñolchiva. La información más cercana. La información que te interesa. La información tratada desde todos los puntos de vista. La información actualizada al día en nuestra página web. www.hoyunclic.es Hoy un clic, el medio digital de la comarca para tu información. Así es Buñol Magazine La revista de comercio, ocio y cultura de Buñol ya disponible en kioscos, comercios colaboradores e internet. En ella encontrarás información de actualidad, servicios, alimentación, cultura y mucho más. Así es Buñol Magazine Despertando tu interés Conoceremos ahora la previsión meteorológica para las próximas horas gracias a nuestro compañero Conrado Hortelano desde el Observatorio Meteorológico de Buñol 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 La noche pasada la temperatura mínima ha sido de 5 grados positivos a 10 grados máxima de 10 A primera hora de la mañana la humedad ambiente al 90% y el viento de 10 kilómetros por hora El pronóstico para la jornada de hoy lunes 24 de enero todo apunta a que tendremos cielos cubiertos y probabilidad de alguna precipitación Las temperaturas tanto máximas como mínimas no experimentan cambios destacables A primera hora las temperaturas mínimas en las poblaciones de la comarca 5 grados a Buñol 3 al parque eólico 6 a Chiva Chieste Godelleta 7 a Calicanto y 6 grados positivos a Lorquilla y Reba La noche pasada la temperatura mínima ha sido de 5 grados positivos es la máxima de 10 A primeras horas del matí la humedad ambiente al 90% y el viento de 10 kilómetros por hora El pronóstico para la jornada de hoy lunes 24 de enero todo apunta a que tendremos cielos cubiertos y probabilidad de precipitación Las temperaturas tan máximas como mínimas no partirán cambios significativos Las temperaturas mínimas a primeras horas del matí en las poblaciones de la comarca 5 grados han tenido a Buñol 3 al parque eólico 6 a Chivas Chieste Godelleta 7 a Calicanto y 6 grados positivos a Lorquilla y Reba Y de momento esto desde el observatorio remita en los chistes de Buñol Buen día y fin de mañana Llegamos al final de nuestros servicios informativos y lo hacemos con la lectura de comunicados La mancomunidad de la olla de Buñol la mancomunidad de la olla de Buñol Chiva lleva organizando desde la semana pasada una serie de charlas en los pueblos de esta comarca Mañana martes 25 de enero finaliza este ciclo en corte de payas en el salón de pleno del consistorio a las 10 de la mañana La cooperativa de Buñol informa que ha comenzado hoy lunes a repartir el aceite en horario de 9 y 40 de la mañana a 12 y media de la tarde de lunes a viernes Por otro lado recuerdan que a los agricultores que venden sus cosechas que la fecha para sacar el rejepa es del 1 de febrero al 30 de marzo Ya se puede pedir cita en la oficina de Chiva El ayuntamiento de Buñol informa que ya está abierta la encuesta para que todos participemos en el plan de movilidad urbana sostenible del municipio debe acceder a la web buñol.es y en el apartado participar pinchar en el enlace de dicho plan de movilidad urbana sostenible Ahí explican dicho plan y al final hay un enlace donde acceder y rellenar la encuesta totalmente privada Se compran tebeos antiguos de 1940 a 1965 también álbumes de cromos antiguos Todo aquel que cuente con ello puede ponerse en contacto a través del 722 34 17 76 Tras la lectura de comunicados ponemos punto y final a esta nueva edición de nuestros servicios informativos a nivel local y comarcal Como siempre más información en próximos boletines o en nuestra página web www.radiotv.uñol.es Muchas gracias por su atención ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!